El sol volverá a salir Porque todo es dejado, porque sin ti ya no hay más nada Porque decidiste nada, ni principales, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Un día profundo y claro, querrás abusarle En una carosa blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás así, yo seguiré soñando Es eso que al final te lo haré mientras tanto Porque me quedo muda, prendida en tu mirada Porque todo es dejado, porque sin ti ya no hay más nada Porque sin ti serás, ni principales, ni sueños